En un radio Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en el país. Gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Hoy estamos conversando sobre la influencia del movimiento hippie en la gerencia. Hay muchísimos casos, pero es necesario que conversemos primero sobre qué es este movimiento hippie. ¿Y qué fue? Fue un movimiento contracultural que nació en los años 60 y que generó toda una onda de seguidores en aquel momento, ya que defendía los valores de la paz frente a hechos bélicos como el de Vietnam. Pero también generó un estilo de vida que fue adoptado por el mundo del mercadeo y la publicidad. Y también en el mundo del arte, específicamente en el mundo pop. De modo que ese ambiente, además, influyó en el rock, creando un ambiente psicodélico que adoptó también raíces del FOC, del FOC Music norteamericano, abrazó la revolución sexual, además. De modo que esto influyó en el comportamiento y el tipo de consumo de grandes públicos en todo el mundo, específicamente en el caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, aprovecharon toda la abundancia productiva que ocurrió en los años 50 y 60 para que jóvenes adoptaran la vestimenta, por ejemplo, de los obreros. Por eso comenzaron a usar de una manera más que proporcional el blue jean, por ejemplo. Fue una de las cosas que después adoptó el mundo del mercadeo para potenciar una gran cantidad de marcas y estilos en la moda mundial. De modo que países inclusive como Francia, fue posible adquirir jeans de marcas muy reputadas a costos increíblemente elevados. Y es paradójico porque resulta que los hippies originales en realidad lo que querían era usar la ropa más económica que existía, que la personas adquirían inclusive en un hardware o ferretería. Una cuestión muy económica. También es necesario recordar que en esa época muchísimas personas adoptaron nuevos tipos de emprendimiento y ya a finales de los 60 y principios de los 70 se generó un grupo muy importante de emprendedores en Silicon Valley. Y dentro de ese grupo había específicamente un hippie muy especial que fue Steve Jobs. Él generó con un grupo de amigos un emprendimiento que luego se convertiría en una de las empresas más grandes del mundo de la computación, inclusive de las comunicaciones, como fue Apple. Vamos a continuar tocando estos aspectos de la influencia del rock, del movimiento hippie y su influencia en la gerencia después de la siguiente pausa.